¿Quieren conocer a William Levy? ¡Yo quiero conocer! Ustedes no pueden, solo la gente de Nueva York ¡Eh! 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 Y yo tendré que estar allí también para acompañar a William Levy Así que mañana martes día 11 ¿11? A las 7 de la mañana en frente del restaurante Sushi Mama Mama Sushi Bueno, en los Washington Heights O sea, mañana martes si quieren conocer a William Levy en el Alto Manhattan, en Nueva York a las 7 de la mañana estaremos todos allá, los espero No quiero que venga porque no quiero que lo conozca y ella tampoco Pero ya pues Usted si está en Nueva York mañana martes los espero, estaré yo también allí con él en Respeta América a las 7 de la mañana en frente del restaurante Mama Sushi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!